¡Amaño! Literalmente ahí no tendría por qué haber un equipo De hecho están piqueando aquí en el show No hay nadie detrás, no hay nadie detrás Podemos rotar por derecha entonces No estaría mal que juguéramos estas rocas Sí, pero tenemos que matar al equipo de aquí Hay que tratar de acercarnos, los bates llevan scouts Así que de cerca no creo que puedan hacer mucho Y están tragando puro pita Doble, triple scout, sí, están tragando mucha verga Hay un batu solo aquí Vamos por el de ahí Vayan caminando full hacia él 67 Muerta, muerta, muerta Hay que tratar de rematar y jugamos este shock Sí, yo creo que estoy huyendo Ok, jugamos el shock En la caja En la carga, ¿sí? Bueno, yo voy a cuidar, eh Sí, sí, aguanta, aguanta Yo voy a cuidar que no venga nadie por acá, me avisan Hay un equipo ahí en Geyser Bueno, bueno, ok No, no scania nada, como que los bates corrieron Ok Y acá hay otro equipo Hay tres equipos de mi lado Cayeron abajo, abajo del puente, cayó un equipo Ok No, quiero que intenten agarrar esto de aquí, eh Hazles un poco de presencia Sí Sí, después nos preocupamos por los bates de bajito Por ahora estamos chidos Atrás, 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 atrás Le metí 50 a dos de ellos Dejó de ver, dejó de ver Son dos, son dos, son dos Ok, me voy a regresar ¿Es el duo? Y tienen 10 segundos para salir Es una valk y una raid ¿Voy con ustedes o cuchillo jugando atrás? Ese es otro duo, ese es otro duo Si me tira ulti, voy a tirar lift Ven con nosotros, ven con nosotros Ok, dejó de ver atrás, eh Sí Son tres, mucho Hice ahí bastante daño de enemigo Rompí a uno Uno se separó bien, cabrón Se la vieron aquí enfrente, eh Se la van a pelear, la van a pelear con un equipo Vente, canisul Están aquí abajito Tiro ulti de sir por algún motivo Vamos a quedarse ahí estos vatos Acá también Están ahí todos, eh Vamos, sigo viendo atrás, güey Este vato está a un tiro, eh, la Valkyria Este equipo es muy, muy bulleable Sí, tiras a las, tiras a las El vato de ulti, eh Aquí, aquí, aquí tiran, tiran, el Nath ahí Dale, dale, dale Puso lift, eh, sube, sube 45 ¿Cállate, Marta? 36 a la Valkyria Sí, está a un tiro, sí, está a un tiro Bueno, jueguen su vida, jueguen su vida Andan, me voy para atrás todo, eh Me voy a currar, me voy a currar Ahorita regresamos por esos morros Sí, aquí hay una Horizon, eh Es otro equipo, otro equipo No, 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 aquí hay que holdear Ahí hay un equipo Puedes escanear, puedes escanear a estos morros Le están empujando a otro equipo full, eh Bájense aquí al puente Muertos, 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 muertos No te bajes, no te bajes No, 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 es que están peleando Están peleando contra otro equipo full Ok, ok, igual voy a mantener arriba Voy a mantener arriba Sí, casi roto, de hecho, sí, casi roto Sí, casi roto, de hecho Sí, corre a este lado Ocupan algo para llevárselos Ocupan algo para llevárselos Estabiliza, ahí balas ligeras Yo puedo bajar contigo Bajo contigo Acá a lo mejor hay disparos, eh En la P.A. no había nadie, güey Los vatos están aquí pegados Acá huyperon el equipo Están en el nivel izquierdo Volando el equipo, volando el equipo Hay que ver al equipo que está volando, eh Dispánle, dispánle Es un dúo, es un dúo Tienen un equipo en la espalda de estos de aquí Cayeron aquí en medio de la nada los vatos Acá también Aquí, aquí arriba del techo Otro equipo volando enfrente, eh Cuidado Sí, sí Watson se quiere bajar El equipo se está rotundando hacia abajo Este equipo viene como para nosotros, eh Nos quiere fightear, nos quiere fightear, nos quiere fightear Este vato que dio el culo Su equipo está enfrente, eh Muerto uno de ellos Aquí, aquí abajo, aquí abajo Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Me he hecho una batería Tiene list, o sea, está reyendo, está reyendo No le tengo ángulo Podemos bajarles, podemos bajarles No, no te creas, no te creas, no te creas Aquí casi roto Me la pego, me la pego Me la pego para atrás, eh Ok, ok, ok Me tiró una ney y a lo mejor me mata Me he hecho una bat, me he hecho una bat Aquí este equipo también está peleando, eh Les va a tirar una ney a los de abajo, eh Le tenemos el venguelo, aquí date, date Va, alquira aquí, va, alquira Me ague para matarla Chubo con lift, chubo con lift, chubo con lift Casi roto un crito enfrente Este vato se están distrayendo mucho, güey, eh Hay que focusear a los de acá, bro Hay que focusear a los de acá Tenguía zona, tenemos zona de altura Sí, tenemos la altura Ya están muertos los de abajo, ¿no? Ya, ya, fueron muertos, fueron muertos Este lado, este lado, este lado Baja una, baja la valk Necesito que me traigan pesada Voy a lutear, voy a lutear, eh No Pesada y energía si pueden Estoy bulleando a este vato, tiene 42 rojos Tiene que estar ahí en la esquina Nada más hay uno, nada más hay uno No, son varios Ah, baja por la energía, tú, enemigo Ok, voy, voy, voy Estoy bajando, estoy bajando No, o un poco un cambio de arma Acá hay otra bolt Y hay un dorado Agarren ganas, agarren ganas, agarren ganas Ya llevo, ya llevo Aquí hay un dúo, aquí hay un dúo Sí, sí, es un dúo, es la guardia Yo digo que hay que empujar a esos, ahí tenemos mejor zona Vamos Ok, voy Ok, voy No vole, pero no Ya no hay nadie, no hay nadie El va a presionar abajo a la derecha Las piedras, güey Lo vato tiene que estar Ok, ok, ok Equipo volando atrás Pueden quitarnos height, pueden quitarnos height Está bien, nomás hay que fucusear al Jairo ¿Conmigo? Insisto, insisto Está tiro, está tiro Atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí Arriba, en la altura, en la altura Aquí tienes un refray rojo, eh Gracias Lo va, lo va casi a rotar, lo va en vida, lo va en vida Les va a tirar a ulti, eh, les va a tirar a ulti a los del Jairo No, lo va a estar en vida, eh No, lo va a estar en vida, eh No, salí volando a zona Baje una, baje una Watshona abajo de nosotros Aquí estamos bien, eh, aquí estamos bien Sí, carajo Los de altura son bulleables Sí, 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 sí Necesito bats, ¿tienen bats? Tienen bats, tienen bats Tiro, tiro, tiro Tiro, tiro No, 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 no lo tengo a bajar Pensé que estabas aquí conmigo No tengo a la izquierda Adiós, estúpidos Porque eres el swap, güey Pensé que estabas ahí conmigo Aquí, 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 en el medio, no, nada Aquí, 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 aquí Están encubiertos los de la derecha, también Sí, casi roto Aquí el descubierto, aquí el descubierto Aquí el descubierto Aquí el descubierto Aquí, muerto el SIR, muerto el SIR Baje uno, baje uno, baje uno Aquí, aquí, aquí Baje el SIR, baje el SIR Empujo, empujo, empujo Baje el SIR, Baje el SIR, Baje el SIR Ahí está venido ¡Gracias! ¡Está tirando la cora! 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 ¡Qué bueno, perro! ¡Gay, gay! ¡Gay, gay! ¡Gay, gay! ¡Gay, Gay, Luminosity! Gaming taking the dub on game two, I'm sorry guys, I'm gonna be honest with you. Despite my two years of Spanish that I did take, I did not understand a word, but you can hear the emotion. ¡Qué láser! ¡Con la flatline, perro! ¡Catorce kilos! ¡Yo empecé a tirar puro jecho de al final! ¡Sí! ¡Pura línea de 200 con la flatline, perro! ¡No, hombre, perro! ¡Es que así me sirvió el cafecito! ¡El café se ayuda, carnal! ¡Oye, es cierto! Y cuando me pediste el lift, perro, no sé por qué me maltripié, pero tiré el lift ahí en el high ground, bro, no sé qué pedo conmigo. No, yo como no tenía baterías y sabía que había matado a la Watson abajo, dije, pues voy por el swap, escalo en cortinas... ¡Gracias! ¡Gracias!